Bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cartago y con el apoyo de la Universidad Libre de Cali y los municipios de la región, se ha iniciado un proceso para fortalecer los encadenamientos productivos de frutas y hortalizas en el norte del valle. Para el efecto, ya se han cumplido los primeros encuentros en la ciudad de Cartago con los representantes de las localidades que hacen parte de la jurisdicción de la entidad cameral. Lo que se espera sea el inicio para la creación de un clúster que agrupe a los pequeños y medianos productores de ese sector. Empezamos a identificar que no tenemos un clúster propio, ¿cierto? De nuestra región, liderado por nuestros empresarios, por las entidades y las instituciones y las alcaldías de esta región. Entonces empezamos a decir, no, miremos nosotros, nosotros somos capaces, podemos empezar a encadenar todos estos sectores para que sean más prósperos, para que sean más visibles y de ahí empezó la idea. Entonces ya con la Universidad Libre nos empezamos a sentar, ¿cierto? Para ir identificando esas debilidades que tenemos, para empezar ya a hacer ese diagnóstico. Y así fue que nació esta iniciativa. Asociados y de forma organizada, se puede dar un gran impulso a la producción hortofrutícola de la región y así mejorar la economía de los agricultores. Simplemente decir, no, es que acá el sector agropecuario es muy bueno, ¿cierto? Sino que con cifras, con estadísticas, ¿cierto? Demostrar que es el sector más importante de la región. No solamente ese es el sector, el sector turismo también está en segundo lugar y es un sector también que está creciendo, que también le podemos apostar, pero sí necesitamos la articulación de los municipios, porque ellos también tienen sus vocaciones, ¿no? Nada nos ganamos nosotros con decir que vamos a apostarle al sector agrícola, pero de pronto los municipios no tienen, ¿cierto? No tienen ese foco, no tienen esa vocación, sino que van por otro lado. Entonces, por eso es que empezamos ya a generar estas reuniones para poder hacer un engranaje, ¿sí? De que lo que estamos identificando con cifras, ¿cierto? Sea también verdaderamente la vocación que tienen los municipios. La idea es que, una vez constituido el clúster, asociaciones de productores, empresas, gremios, proveedores de servicios, la academia e instituciones relacionadas con el área hagan parte del proyecto que busca mejorar la productividad y comercialización de las frutas y hortalizas que se cultivan en esta región. Un clúster lo lideran tanto las entidades, las instituciones educativas, los gremios, los empresarios y los entes gubernamentales. Todos estos son los que hacen de que estos encadenamientos productivos empiecen a andar. Entonces, ya iniciamos, ¿cierto? Ya iniciamos con el estudio, con el trabajo que están haciendo los estudiantes y ya ahorita empezamos ya con unas tareas con los municipios para que ellos nos empiecen a ir recolectando la información que se requiere, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer próximamente ya unas capacitaciones, unos talleres para que la gente vaya entendiendo de qué se tratan los encadenamientos productivos. Pero esto se necesita de un engranaje de muchas, de muchas entidades para poder ponerlo a andar.